México se está mal acostumbrando al triunfo, desde que Martino llegó a dirigido 16 partidos. Tienen solo una derrota ante Argentina y un empate ante Costa Rica que resolvieron en penales. Hay que intentar jugar bien y ganar, lo otro a veces hay una consecuencia de jugar bien, nadie se propone golear. Creo que no hay que perder de vista la complicidad a veces que hay en enfrentar a los rivales de nuestra zona, porque yo siento que en este año se ha hecho bastante normal que en la selección gane a los rivales de la zona, pero por lo que cuentan y por los antecedentes no es normal hasta a veces la comodidad con la que hemos tenido posibilidad de resolver algunos partidos. Con balance del año, el técnico nacional hará algunas recomendaciones en la próxima junta de dueños. Y todos están de acuerdo en que la cantidad de extranjeros es excesiva. Después está la otra parte que tiene que ver la mirada de los dueños respecto al negocio. Y ahí es donde viene lo que alguna vez dije que al negocio hay que cuidarlo y a la parte deportiva hay que cuidarlo. La sugerencia seguramente la haré, porque no estoy seguro de que poner éxito. Para finalizar, los jugadores de la sub-17, subcampeones del mundo, aún tienen mucho camino que recorrer para buscar y merecer un lugar en la mayoría. Sé que es toda una secuencia que debemos cuidar entre todos. Y después están las capacidades individuales, pero yo no estoy para probar jugadores. Estoy para elegir jugadores que estén probos, que hayan dado el rendimiento en el primer equipo. Este martes el Tata contará con plantel completo para enfrentar a Bermudas. Transmisión que puede usted seguir en punto de las 8 de la noche por Azteca 7. Tana Ventimilla, Azteca Deportes, compartimos la emoción.